Bueno, en principio es un acuerdo que podríamos decir que tiene tres patas. Uno es la defensa de Neuquén, defender Vaca Muerta, defender la soberanía de Neuquén y los recursos de Neuquén, ya que esta quita del gobierno nacional casi representa un 30% de los recursos que estaban recibiendo los neuquinos. Entre el subsidio del transporte, entre el subsidio de la nafta, el aumento del gas, el aumento de la luz, que va a ser de 150%, producto de quitas de subsidio, más los fondos fiduciarios, que son el plan Procrear, el plan Conectar Igualdad, el plan de manejo del fuego, y así podría nombrarle, las obras públicas, que son 200, en el caso de Cutracó son tres. Entonces hay una quita realmente preocupante y disolutiva del Estado Nacional. Entonces, eso atenderlo y hacer un documento en defensa de Neuquén, no en defensa de Vigró. Y otra, el tema de las obras públicas, un fondo, el gobernador propuso hacer un fondo de obra pública municipal, donde se van a interactuar y organizar y ejecutar obras en conjunto con los municipios, donde pone una parte cada uno, o en el caso del municipio más chico pone toda la provincia y después los municipios les van devolviendo. Así que bueno, eso es lo que se firmó. Y después algunas cuestiones fiscales que nosotros ya tenemos resueltas, que se trata de unificar en todas las comunas, por ejemplo, el cobro del pago de la patente, que es igualitaria en todos lados para que no haya ventajas. El pago de impuestos retributivos, que en algunos casos están muy atrasados, tergiversados, y hay que revolucionarlos. ¿En el caso de Cutralcó cómo está? No, nosotros tenemos resuelto todo eso, lo tenemos ya muy aceitado, que hace muchos años que está y no lo vamos a cambiar. Que es un poco el modelo que queremos aplicar en la provincia. ¿Y Cutralcó ya tiene definido, o eso se verá más adelante, cuál es el porcentaje o el tipo de aporte que va a ofrecer este fondo? Es que uno ofrece de acuerdo a la obra que presenta, a la propuesta de la obra que presenta. Si nosotros, a partir de ahora, vamos a elaborar una propuesta para ejecutar algunas obras. Tiene que ver con claco, con agua, con gas o con pavimento. Y una vez que tengamos ese plan, vamos a sentarnos con el fondo, o con el representante del fondo, o con el gobernador, para decir qué parte ponemos cada uno. Y cómo va a ser el mecanismo de... Es un fondo compensador, por entonces un fondo de buenas que usa esos fondos y los devuelve, vuelve a pedir fondos. Es una manera de compensar, digamos, todo el atraso que va a tener Nación de las obras públicas en el interior de la provincia. Aquí en Cutralcó y también en Plaza Unión, se firmó la posibilidad de retirar el dinero de Lenín para envolcarlo en las obras. Para compensar las obras de Nación que dejó abandonadas. Si nosotros ya, lo que comentaba al principio, fuera de la nota, estamos haciendo la reingeniería económica de las obras pendientes y ya estamos... Estamos trabajando, nunca han parado, pero ahora vamos a acelerar, digamos, vamos a triplicar el avance de obra y vamos a triplicar la cantidad personal. Tanto en el CDI, en la escuela técnica, como en las viviendas que estamos construyendo. Sin perjuicio de las obras nuestras, que son públicas y notorias. Gracias. Gracias.